Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya está disponible la nueva actualización versión 1.37 para Dragon Ball Xenoverse 2, que estamos descargando la gran actualización, donde vamos a entrar ahora al Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a comentar real todos los detalles. Así que hoy se viene una avalancha de vídeos brutal. Lo que recomiendo es que le deis al botón de like, pero ya. Y si no te has hecho con el Dragon Ball Xenoverse 2, tienes ofertas en PlayStation, en PC, pero es que además en Instant Gaming, que lo tienes abajo en la descripción, también tienes ofertas donde puedes conseguir el juego muy barato y ayudar al canal. Hacedlo ya porque se viene algo grande en Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, antes de entrar a esta fantástica actualización, tenemos que saber que la nota del parche es la versión 1.37 y que incluye esta gran actualización. Yo la verdad es que no recuerdo una actualización tan grande desde cuando sacaron el modo héroe Coliseo en el DLC número 6, creo que fue. Que fue una actualización bastante, bastante grande. Pero bueno, vamos a leer lo que pone. Se ha añadido un evento necesario para conseguir la habilidad despertada Ultra Instinto. Tendremos el Ultra Instinto para nuestro personaje. Esto es brutal. Se ha añadido un evento que permite desbloquear el límite de niveles de personaje. Habrá que verlo. Se ha añadido un icono de teletransporte en el mapa. Se ha añadido la función de movimientos aleatorios. Eso no sé lo que es. Se ha implementado una sala de emparejamiento. Se ha implementado una línea en línea, el evento en línea, Festival de los Universos. Se ha implementado el modo combate cruzado. Se ha añadido la función insignia. Se ha añadido la búsqueda de ubicaciones en el menú. Se ha implementado el modo de dificultad de misión fácil. Uy, esto no lo sabía. Se ha añadido la función de ajuste de dificultad de misión DLC, los ajustes del juego. Se ha añadido una función que muestra los consejos cuando una misión de la patrulla del tiempo fracasa. Están actualizando bastantes cosas. Se ha añadido la función ordenar, pantalla de equipo o tienda. Se ha añadido bonificaciones de inicio de sesión temporales. Se ha realizado ajustes en tutoriales. Se ha realizado ajustes en misiones diarias. Se han realizado otros ajustes y mejoras. Viene grande esto, eh. Viene grande. Vamos a iniciar el Xenoverse. Wow, 828 horas. Vamos a iniciar el Xenoverse. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, chicos. Bienvenidos al nuevo update. A la nueva actualización grande de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Si durante el día de hoy os falla el internet en el Xenoverse, la sala online no está disponible y demás, que sepáis que es normal porque están realizando bastantes cambios. Es una actualización grande la que han añadido y puede presentar algunos fallos, ¿vale? Así que no os asustéis. Bien, versión 1.21.00, sala de emparejamiento. Vamos a ponerlo así para que lo podamos leer todo de forma perfecta. Se ha añadido una sala de emparejamiento. Aquí pasarás el tiempo mientras esperas a un adversario los modos en línea. ¿Cómo? Puedes probar los ataques especiales, además de usar gestos y mensajes predeterminados para interactuar con otros jugadores. También puedes volver a la pantalla original de la sala de emparejamiento si quieres. Eso es brutal. Esto es brutal porque antes tenías que esperar a una pantallita. Bueno, lo veremos. Versión 1.21.00, combate cruzado. Ya está disponible el nuevo modo combate cruzado. Forma equipo con amigos en combates 3 contra 3 y competir para ganar puntos. Visita la recepción de combate cruzado para probarlo. Habla con Geirith junto a la recepción para saber más sobre este modo. ¡Wow! Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Vamos a leer esto porque me gusta bastante. Se ha añadido un nuevo modo fácil en las misiones. Se explica... Se aplican excepciones. ¿Te cuesta derrotar a un jefe? Enfréntate a él en modo fácil. Los jugadores de nivel 1 a 59 puede cambiar la dificultad de forma gratuita. Pero los jugadores de nivel 60 y superior tendrán que gastar medallas CP. Me parece bien. El cambio de dificultad no afectará a las puntuaciones, los tenis ni los índices de probabilidad de objetos. También se ha añadido el ajuste de dificultad a misión DLC. En opciones, cuando esté activada la función de los tenis ganados, se reducirán. Por la fuerza del enemigo de nivel se ajustará a tu avatar. Oye, me parece muy buena idea esta, ¿eh? Me parece muy buena idea porque hay mucha gente que me habla, que me comenta, que no se puede pasar una misión, sobre todo para conseguir meditación y demás. Con lo cual, va a ser bastante guapo el tener los ajustes de dificultad de misión. Es una actualización bastante completa, por lo que estoy viendo. Además de lo que se viene en 2024, van a revivir en Dragon Ball Xenoverse, gente. Y por eso tenéis que darle al botón de like de la forma más épica posible. Bien, no paran de haber mensajes de actualizaciones que esto es... Es que esto es brutal, gente. Esto es brutal. Hacía mucho que no se actualizaba así en Dragon Ball Xenoverse. Y lo agradezco, de verdad. Sobre todo, por lo que vamos a leer ahora mismo. 1.21 Ultra Instinto Jiren 100% de poder, un poderoso guerrero que luchó contra Son Goku en el torneo de poder. Ha llegado a Conton City. Entrena con él y quizá despiertes aún más poder en ti. Habla con Jiren 100% de poder en Conton City para ver si tienes lo que hay que tener. Jiren, tú no conoces a los Saiyans. Tú no conoces a los Saiyans, bro. No conoces a los Saiyans, bro. Actualización de características existentes. Se ha actualizado varias características. El icono de teletransporte se ha modificado y también se muestra en el minimapa. Joder, bro. Pero, ¿qué han actualizado aquí? Han actualizado todo, bro. Han actualizado todo, bro. Es necesario que veas este vídeo. Vale. Búsqueda de ubicaciones ahora está disponible en tu bolsa. Esta función te permite localizar movimientos, objetos, entre otras cosas. Esto está bien, ¿eh? Esto está bien. Esto está bien. Ahora puedes ordenar los movimientos, el equipo y además en la tienda de otros y menús. Vale. Se ha añadido una nueva función aleatoria para cambiar tus movimientos. Eso se asignará automáticamente en función de tu estilo de combate. Anda. Se han modificado los colores del gráfico de estado de pantalla. Azul es antes del cambio. Amarillo es después. Ahora los aumentos y disminuciones. Vale, tiene una fecha. Vale, vale, vale. Están haciendo cositas. Están haciendo cositas, gente. Están haciendo cositas. Se ha actualizado el contenido de las misiones diarias. Vale, todavía más. Todavía más update. Ahora puedes ver tus logros de combate cruzado en el juego. Aquí también puedes seleccionar gestos de espera y victoria, así como tus insignias. Completa la misión secundaria ser patrullero del tiempo para desbloquear el modo combate cruzado. ¿Vaya? Cumple ciertas condiciones en el festival de los universos en el combate cruzado para ganar insignias. Puedes equiparte con un máximo de tres a la vez. Selecciona tus insignias y presume delante de los jugadores de todo el mundo en la pantalla de combate cruzado. ¡No me digas! ¡Que tenemos auras para el personaje! ¡No me digas esto, bro! ¡No me digas esto, bro! Pero, pero, pero Bandai, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora puedes dotar a tu personaje de un aura llamativa en la sala. Puedes desbloquear auras en el festival de los universos y otros modos. Puedes reestablecer tu aura a través de los ajustes de objeto. Ajustes de vehículo mascota CC en la pantalla de opciones. ¡Bro, tío! ¡Pero qué de esto, tío! No paro de tener actualizaciones. Nivel máximo 99 a 100. En la versión 1.21.00, el nivel máximo ha subido de 99 a 100. Wiss te llama... Esto, bro. Esto, bro. Esto, bro, es. Esto, bro, es. Esto, bro, es. Esto, bro, es brutal. Vale, del 93 a 100, Wiss te llama de nuevo. Será mejor que vayas a visitarlo para ver qué quiere encontrarte. Wiss estará en la Academia de Patrulleros si es tu instructor. Combate cruzado. Las cosas se caldean en el combate cruzado. ¿Es tu primera vez? Bien, esto, esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Esta es la actualización que tenemos. Que, que es brutal. Falta enseñaros el tema de las dificultades en las misiones y todo eso. Bueno, vamos a ver ahora lo de combate cruzado. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Las cosas se caldean en el combate cruzado. ¿Es tu primera vez? No te preocupes, te pondremos al día. Asegúrate de leer esto atentamente. Combate cruzado. Un nuevo bono de combate en el que dos equipos convierten entre sí. El primero que consiga la cantidad necesaria de puntos o misión o derrote al jefe se coronará como ganador. Todos los jugadores empiezan del nivel 1. Y hay distintas formas de obtener puntos de equipo. No solo luchando. Por lo que es un modo divertido tanto en principiantes como para veteranos. Empiezas desde el área de misión de tu equipo. Ahí puedes realizar acciones para ganar puntos de misión. Por ejemplo, puedes derrotar a un PNG de rivales, completar misiones y conseguir objetos para ganar. Tenéis que lograr la cantidad necesaria antes que el otro equipo. Cuando tengáis la mitad de los puntos necesarios, se abrirá la puerta de la zona de tu jefe de equipo. Derrotadlo. Y podréis ganar un combate aunque no tengáis la cantidad necesaria de puntos en esa misión. El equipo rival también tiene en su área de misión la zona de jefe. No puedes entrar en el área de misión. Si obtienes misión... Subes de nivel dentro del modo combate cruzado. Está muy bien, ¿eh? Combate cruzado no tendrás acceso a tus ataques definitivos, pero sí podrás adquirir los que aparezcan en la misión. Adquirir ataques... Oye, está muy bien, ¿eh? ¿Has pillado las reglas de combate? Sí. Pues es hora de ponerse a prueba. Prueba más misiones. Ve a la guía de combate cruzado. Y dime bien qué quieres hacer. Conectando. Conectando. Partida rápida. Bueno, esto de combate cruzado... Bueno, lo estáis viendo aquí. Ya lo haremos, ¿vale? Esto de combate cruzado ya lo haremos porque... Ya haremos lo de combate cruzado, compañero. No seas pesado. ¿Vale? Tenemos el logo del teletransporte cambiado. No ha cambiado nada en cuanto... Buah, tenemos un montón de teletransportes. No ha cambiado nada en cuanto a teletransporte. ¿Vale? Creo que Jiren está por aquí. ¿Está por aquí Jiren? Vale, Jiren 100% de poder lo tenéis aquí. Eh, pesada que eres. Jiren 100% de poder lo tenéis aquí, que lo veremos más adelante. ¿Vale? Para desbloquear el ultra instinto. Lo cual es... Es súper guapísimo. Vamos a ver un momento la tienda de medias TP. A ver qué es lo que hay. Vale, no hay nada así en especial. Bueno, ahora se pueden poner ascendente, descendente. Han cambiado cositas. Han cambiado cositas que se nota... Se nota que le están dando un lavado de cara y que en 2024 se viene una nueva versión del Xenoverse en PS5 y Xbox Series X. Ya lo sabéis. Vamos un momento a las misiones porque me gustaría, en el tema de las misiones, ver lo del tema de la dificultad. ¿Vale? Ver lo del tema de la dificultad. Sería espectacular verlo. A ver cómo... Cambiar modo de dificultad. Vale, dificultad normal. Lo tenemos aquí. Nuevas misiones. Yo a esta misión la puedo cambiar de dificultad fácil. Vale, lo que cambio son medallas TP. Vale, tenemos dificultades. Vale, está muy bien. Esto no influye en la probabilidad de objetos, excepto algunas misiones, con lo cual está bastante bien. Es bastante épico. Luego, si nos vamos a bolsa, búsqueda de ubicaciones... ¡Anda! ¡Anda! Ataque especial, habilidad despertada. Habla con Jiren. Vale, nos dicen dónde conseguir las cosas. Eso está muy bien. Haremos un vídeo sobre esto, ¿eh? Vale, atiéndome a TP. Vale, por tiempo limitado. Limitado, ataque especial. Solo con las habilidades, ¿eh? No con los objetos. Yo pensaba que con los objetos sí, pero no. Aquí podemos conseguir un montón de cosas, ¿eh? Completar el juego al 100%. Podríamos hacer una serie de directos al 100%, ¿eh? Vale. Luego tenemos... ¿Dónde era? Mejor atributos, equipos... No, aquí no era. Opciones. Objeto de sala. Vale, aquí se supone... Aquí se supone que puedo obtener auras y demás, ¿no? Vale. Aquí se supone que puedo obtener auras y demás. Que eso pinta espectacular. Lo del tema del festival, no sé dónde está. Lo del tema del festival, gente, sí que me pilláis el festival de los universos y no sé dónde está, ¿eh? No sé dónde se encuentra el tema del festival de los universos. Pero bueno, lo importante es localizar también a Whis, que está por allí. ¿Vale? Donde podemos... No está la zona del... Son Goku. Whis estaba por aquí. Vale, Whis está ahí. Vale, para poder desbloquear el nivel del personaje. Vale, ¿qué más tenemos? Instructor, teletransporte... Bueno, tenemos el teletransporte. Evento de entrenamiento. Tenemos teletransporte. Misión de instructor. Vamos un momento al teletransporte, ¿vale? Porque quiero ver una cosa. Es bastante grande, ¿eh? La actualización. Quiero ver una cosa. ¿Dónde te gustaría ir? Coliseo de héroes. Nave de freezer. Hogar de monstruo bug. Anciano. Mister satán. Ones de star. Turístico. Empresarial. Bambú. Sala de Namek. Desierto de setas. Pesas, árboles de dragón. No. Arena torre mundial. Nido del tiempo. Zona comercial. Zona de recepción. Vale. No tengo el tema de lo del festival de los universos, que a lo mejor es un evento que se activará en modo online. Pero bueno, esto es lo que tenéis en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a ir sacando vídeos, ¿vale? Vamos a ir sacando vídeos a lo largo del día. Van a ver muchos vídeos. Probablemente hagamos directos del modo combate cruzado. Así que es importante que le deis al botón de like, que activéis la campanita. Tenéis un poco explicado todo lo que se ha hecho en Dragon Ball Xenoverse 2 ahora mismo. Y nada, gente. Lo dicho, ahora lo que vamos a hacer es empezar a enseñaros vídeos. Se viene una nueva temporada de Dragon Ball Xenoverse 2. Se vienen nuevas cositas. Hoy es un día de más muy especial porque a lo mejor enseñan cosas interesantes. Y lo dicho, canal secundario en la descripción, que me estáis siguiendo muchos. Donde tenemos, bueno, pues muchas cosas. Serie de Spider-Man, que estamos grabando. Un montón de cositas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Saiyans. De verdad, gracias por compartir las aventuras. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.